Bueno Jair, usted se imagina un mundo sin billetes. Muy interesante. Pues hacia allá apunta una medida del Congreso de la República. La idea es que en el 2030 todas las transacciones financieras se realicen por vía electrónica. Las compras y transacciones en efectivo quedarán atrás. La idea es que los colombianos realicen todos sus pagos o gran parte de ellos a través de Internet. Que los colombianos aprendamos cómo ahorrar, aprendamos cómo hacer uso de la banca, aprendamos cómo ser más eficientes y más eficaces en nuestro tiempo usando las transacciones electrónicas en vez de hacer filas en los bancos, en las instituciones. Es un apoyo, es un empujón a lo que es el Estado colombiano para que nos modernicemos mucho más rápido. Para algunos el proyecto que pretende bancarizar la economía nacional es beneficioso por la seguridad de las transacciones. Me parece a mí desde mi punto de vista que es más fácil robar a una persona que lleve dinero en efectivo o una persona que lleve dinero plástico, pero siempre se va a necesitar el dinero en efectivo. En el mundo entero se maneja, son las tarjetas de crédito, las tarjetas débito. Y me parece que es muy bueno que simplemente en Colombia. Yo creo que eso es algo muy positivo para todos. Hay que tener en cuenta que también la tecnología ha avanzado muchísimo en eso, como está sucediendo con el Bitcoin, con el Ethereum. Y creo que puede generar mayor seguridad para las personas que tengan un dinero plástico. Otros aseguran que el dinero en efectivo es fundamental, ya que según ellos la economía nacional no está preparada para este cambio. No, no estoy de acuerdo porque nuestra economía no está suficientemente desarrollada para adelantar estas acciones. Hay mucha economía subterránea, no solamente la ilegal, sino subterránea significa también que es la informalidad. Colombia avanza hacia un proceso de bancarización globalizado, con garantías y seguridad para sus usuarios a través de mecanismos que ofrecen un mayor control sobre las operaciones y menor riesgo de hurto.